El partido de toda la vida Han sido mis padres y mis abuelos Está absolutamente claro Me interesa y me gusta lo que hay Son todos unos estafadores Y van a lo que van De Brasil, hace dos años aquí El PP Lo tengo muy claro, pues porque no soy chaquetera Y siempre he votado aquí y quiero seguir votando Yo para las nacionales he votado a Podemos Es el que más me llaman, más juvenil Por así decirlo ¿Qué es esto de ciudadanos? No se valió poblano, tiene nada que ver Es modelo A ver, tú Eso, bueno, pues ahora Te sigo Botatza gotan, ea txebindur y botatza Con yo que es, ikustando Aldaketa bat en beharra Dula gure gizartionek Qué complicado Creo que son gente que trabajan También por unos ideales y bastante claros con el pueblo Creo Pucullu Me gusta Además, se ve lo que hace Hacen obras Hacen cosas Para la humanidad O no Entonces Conoce más los problemas de Euskadi Que cualquier otro que venga de otra parte ¿Y tú qué piensas? Yo votaría nulo Siempre he votado a Cevildu La última voté al PNV Pero Tengo la duda De que votar A Urkullu O a Otegi Yo voto de castigo Porque no se lo merece ninguno No se ponen de acuerdo No se lo merece ninguno Ciudadanos, ¿por qué? Porque tengo con él mucha simpatía Izquierda, gente Yo lo siento, pero Yo garzón, el garzón A ver si vamos a poder poco a poco Y cambiamos No, estoy en train de votar Para Podemos ¿Puede más? Pero no, yo soy en Urkla Gracias Coja una, que si no es solo Ah, es que lo ponéis tan pegado ¿Por qué haces? Me gusta Me gusta Es una alternativa que necesitamos Para adentro Es que ponen trabas siempre Como soy del PNV PNV Los dos al mismo ¿Qué? Nos vemos aquí Habildo Habildo ¿Por qué? ¿Eh? Porque soy independentista ¿A quién se vota esto? Yo en las últimas voté Podemos Le dije No, no se han exportado a Cueblo Otra vez barren para casa Que es lo que mejor funciona En Alcatraz Me decía yo a algunos Son ahora mismo Los que luchan un poquito Por los trabajadores De los que están aquí Por supuesto Nulo, ¿eh? Nulo Porque yo no estoy de acuerdo con ninguno Y con menos Conés Señora, usted PNV ¿Por qué? Me gusta Tradicionalista No tienes cara Clarísimo Pues porque creo que es el que mejor defiende los intereses de este país ¿Por qué? Porque es más mejor que Pepe ¿Vale? El Partido Socialista ¿Por qué? Porque siempre le vota a ellos Son... No son muy extremistas Y son realistas El PNV ya Y yo al Pepe Eso sí Que gane el mejor Al PNV ya Y yo al Pepe Está absolutamente claro El Perdonido El Pepe Pues yo también ¿Qué es esto de Ciudadanos? Complicado ¿Ocullo? ¿Ocullo o otegui? Yo voto de castigo Izquierda, gente A ver si vamos a poder poco a poco Y cambiamos Vamos a ser el PNV PNV Mientras no sea el Pepe Es independentista ¿A quién se vota esto? En Alcatraz o en el PNV Nulo, ¿eh? Nulo ¿No tienes clara? Clarísimo Gente joven Pero sin vergüenza Sin vergüenza Yo digo Salta Salta conmigo Digo Salta Salta conmigo Salta Salta conmigo ¡Ey!